¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Kibiki, les sigo bienvenidos a este nuevo video de Forespoken. Este es un final secreto. Este final solamente lo desbloqueas luego de terminar el final original. Si sigues jugando, llegarás a este final. Bueno, lo que pasa es que Frey se lamenta de no haber pasado mucho tiempo con su madre porque ella muere en el juego. Miren, lo que pasa es que en el juego completo Frey piensa que su madre la abandonó, cuando no fue así. En el juego nos explica que su madre la tiene en los brazos y que luego aparece una especie de magia oscura. Se lleva a Frey a Nueva York, entonces a su madre le cae un hechizo y se transforma en dragón. Entonces Frey no sabe que su madre realmente no la abandonó. Entonces se arrepiente y nos ponen este pequeño final como de ella lamentándose de eso y demás. No le voy a contar, bueno, le conté todo porque realmente eso es lo que pasa en el video. Los dejaré con el video para que me entiendan más o menos, lean los subtítulos y espero que les guste. Bye. ¿Por qué estás llorando, Alfred? Pero espero que has hecho mucho de llorando, ¿verdad? Estoy muy desculpada. Quiero hacer esto por tanto tiempo. Te amo. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo. Te amo.